5.45 de la mañana amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto reencontrarnos en este espacio informativo, son las 5.45 de la mañana, lunes 13 de mayo del 2024, arrancamos una nueva semana, espero que durante el fin de semana también hayan podido descansar y también festejarle a la reina del hogar, a la mamita, quienes tienen la dicha todavía de tenerla junto a ustedes, espero que la hayan hecho sentir muy especial, que le hayan dicho todo el amor que sienten por ella y a quienes no, pues que la hayan recordado con mucho, mucho amor por todo lo que dejó en vida. Vamos a revisar cómo amanece Quito y otras ciudades del país para que usted salga prevenido en esta nueva jornada de labores, y la capital amanece con 9 grados centígrados, un poquito frío, el cielo todavía está nublado y hay 28% de posibilidad de lluvias, temperatura máxima para este día 16 grados centígrados, recuerde que a las 6 en punto arranca el pico y placa acá en la ciudad capital, capital, así que aquellos vehículos cuyo dígito terminen en 1 y 2 no pueden salir este día lunes hasta las 9 y media y se retoma a las 4 de la tarde. Avanzamos rápidamente con el puerto principal, Guayaquil amanece con 25 grados centígrados, el cielo está nublado y no hay posibilidad de lluvias, también importante siempre protegerse la piel con mucho protector solar, cuenca amanece frío con 6 grados centígrados, el cielo está nublado y aparentemente no hay posibilidad de lluvias para este día. Avanzamos con Manta, 25 grados centígrados, el cielo está cubierto y hay 33% de posibilidad de lluvias en esta ciudad manavita. Y finalizamos con Ambato, 12 grados centígrados, el cielo está nublado y hay poca posibilidad de lluvias, así que salga con tiempo, maneje con mucha precaución para llegar con bien a su destino. Con esto vamos a conocer el desarrollo de las noticias más importantes de la jornada y les contamos que durante el fin de semana se registraron al menos 5 accidentes de tránsito en Quito. Las fuertes lluvias incidieron en algunos de estos siniestros en la capital. Un nuevo accidente de tránsito en Machachi dejó a una persona gravemente herida. El siniestro ocurrió a eso de las 6 y 20 de la mañana de este sábado 11 de mayo. Un choque entre dos vehículos pesados en la Panamericana Sur y Guarderas, en sentido norte-sur en el Cantón Mejía, obstaculizó el paso de la vía por varias horas. Sin embargo, los efectivos policiales junto al cuerpo de bomberos acudió al lugar para realizar trabajos de rescate y retirar los vehículos de la calzada. Autoridades informaron que la persona afectada es un hombre de 30 años de edad. Sufrió un corte en el tobillo derecho y varias heridas por desgarro de su piel. Según indicaron, el joven recibió atención prehospitalaria en el sitio, antes de ser trasladado a un centro de salud. Hace poco, más de una semana, recordemos, que en el mismo lugar se registró un grave accidente que acabó con la vida de una persona. En mayo ya suman dos fuertes siniestros de tránsito en este mismo lugar, informó Mía Sabeli Carrera. Al menos seis muertes violentas se registraron durante el fin de semana en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Se conoce que en uno de los ataques armados, una menor de 15 años resultó herida de gravedad. Dos hombres fueron asesinados en distintos puntos de Pascuales, al norte de Guayaquil. Al parecer fueron los mismos sujetos armados a bordo de un vehículo negro que propinaron los disparos que acabaron con las vidas de estas personas en horas de la madrugada. Yo estaba ahí cuando escuché, fue la detonación de los balazos y yo salí, estaba su lavado de cabeza y le desbarataron la cabeza. Acorde al registro policial, los dos oxizos tenían antecedentes, pero existe una víctima colateral, una menor de 15 años, quien permanece asilada en un hospital, con pronóstico reservado. En la floresta, al sur de la urbe, otro sujeto fue asesinado, asimismo con disparos. El cadáver quedó postrado en el portal de una vivienda. Al caer la noche, criminalística realizó el levantamiento del cadáver, mientras que en la cooperativa Gallegos Lara asesinaron a un sujeto. Según versiones de los moradores, hasta el lugar llegaron dos hombres a bordo de una moto para cumplir con su cometido y huyeron. Este domingo, en la cooperativa Valerio Estacio, etapa 5, hallaron a un hombre desmembrado entre la maleza. Se presume que era el guardián de alias Peso Pluma, extorsionador que fue detenido por miembros de la Policía Nacional. Todos los casos se encuentran en la etapa investigativa. Otro crimen se registró en el ingreso al Cerro Las Cabras, en Durán, donde asesinaron con un tiro en la cabeza a Derman A, conocido como El Negro. Se encontraba junto a su pareja sentimental, quien resultó ilesa. Ni ella ni los moradores del sector quisieron referirse al tema, por temor a represalias. Informó Adriana Peralta. Ahora les contamos que una masacre ocurrió la madrugada del pasado sábado en la provincia de Santa Elena. Ocho personas fueron asesinadas al estilo sicariato. Las víctimas estaban en un bar ubicado en la comuna Pechiche de la parroquia Chandoy, perteneciente al cantón Santa Elena. Se presume que antes de matarlos fueron obligados a arrodillarse en los exteriores del local nocturno. La Policía Nacional investiga este caso. Los fallecidos no tenían antecedentes. Ocho personas fallecidas es el resultado de una masacre ocurrida la madrugada del sábado en el barrio 12 de octubre de la parroquia Chandoy del cantón Santa Elena. La alerta llegó a la policía pasada la una de la madrugada. Son cinco de sexo masculino, tres de sexo femenino, de lo que nos indican los moradores que se encontraban en el sector. Podría ser un taxi con dos motocicletas. No nos supieron manifestar cuántas personas en total se bajaron. Supuestamente estaban reuniéndose por un cumpleaños. Por la posición en la que fueron encontradas seis de las víctimas, se presume que los sacaron del bar. Los hicieron arrodillar y a cada uno le dispararon en la cabeza. Luego entraron nuevamente al local para asesinar a la dueña y a su ayudante. Quien quedó gravemente herida y caminó al hospital, falleció. Eso maneja esa hipótesis de que les hayan indicado que se tiendan sobre el piso porque tienen un solo orificio en la cabeza. Todos los que se encontraban acá afuera, más no las personas que se encontraban en el interior, tenían más indicios de impacto de arma de fuego. Los cadáveres fueron identificados como Raúl, José y Milton Pizarro, padre, hijo y tío. Estefanía Choes, Gilbert Beltrán, Suani Cruz, Álvaro Bernabé y Sabrina Cruz Ramírez. Y no tienen ninguna de las personas que poseen antecedentes. La policía está investigando las causas de esta masacre. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue para las diligencias de ley. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Los cuerpos de los jóvenes que estaban desaparecidos en el río Yahuachi tras el siniestro de tránsito fueron encontrados cerca del sector conocido como Bodeguita en el cantón Yahuachi, provincia del Guayas. Al caer la tarde de este sábado 11 de mayo, los cuerpos de los primos que estaban desaparecidos en el río Yahuachi finalmente fueron encontrados. Desde la madrugada del viernes en que se conoció la tragedia, equipos de socorro del Cuerpo de Bomberos y Comisión de Tránsito del Ecuador se desplegaron a lo largo y ancho del afluente con el objetivo de encontrar los cuerpos. Para ello, contaron con la ayuda de familiares y amigos de las víctimas, que pese a sus limitaciones, hacían sus esfuerzos. Erika Vanessa Tuapantachito, de 22 años, y su primo Jefferson Estuardo Zillagana Masachilla, de 18, se movilizaban en una furgoneta desde Guayaquil hasta Yahuachi y, por circunstancias aún no establecidas, perdieron pista antes del puente que atraviesa el río. El vehículo fue rescatado horas después con ayuda de maquinaria pesada y una grúa, pero los cuerpos fueron hallados la tarde del sábado cerca al sector conocido como Bodeguita en Yahuachi. En medio del dolor de sus familiares, los cadáveres fueron llevados a la morgue para luego de la autopsia trasladarlos hasta su natal Ambato para su cristiana sepultura. Sobre las causas por las cuales el vehículo perdió pista y terminó en el fondo del torrentoso río, todavía no hay nada en concreto. En Yahuachi, informó Miguel Laje. En Tunguragua, el cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida a un costado de la vía Ambato-Aguaján. El fallecido presenta nueve impactos de bala, pero su identidad aún es desconocida. La policía investiga las causas de este crimen. La aparente pasividad de la vía Ambato-Aguaján en Tunguragua se vio alterada la mañana de este domingo por la alerta que emitieron varias personas al percatarse de la presencia del cuerpo de un hombre que había sido arrojado a un costado de la vía. Inmediatamente efectivos policiales acudieron al lugar para verificar que el fallecido era de sexo masculino y que tendría entre 25 y 30 años. Al llegar las unidades policiales verifican que se trataba de un ciudadano de sexo masculino. Se encuentra con nueve impactos de bala, se encontraron nueve vainas percutidas. Personal de Inased y PJ están haciendo las averiguaciones ya que la gente de aquí del sector no le reconocen al ciudadano. Se presume que habría sido conducido hasta esta vía, aprovechando la poca iluminación para cometer el crimen. La identidad del oxiso no ha podido aún ser determinada. El señor tiene una billetera, pero no hay ningún tipo de documentación para saber que... Los datos del señor. Las unidades investigativas están ya en eso. Sí, aparentemente es del sector del Parque 12 el ciudadano. Quienes transitan por el sector señalan que la presencia policial debe ser más constante. Una vía que prácticamente bien peligrosa, pero de todas maneras exigimos al señor gobernador y a la Policía Nacional frecuentar la seguridad ciudadana por todo esto que nosotros transitamos. Y es una vía prácticamente ecológica que traslada hasta la ciudad de Huaranda por el Arenal. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el centro forense de Ambato a la espera de que alguien lo pueda identificar y las autoridades determinen responsabilidades y las causas de este asesinato. Informó Miguel Ángel Bedoya. Capturaron a alias Peso Pluma, extorsionador que habría liderado la incursión de sujetos armados a una escuela en el noroeste de Guayaquil. Según información de la policía del distrito Nueva Prosperina, estaría planificando otro ataque. Carlos S., alias Peso Pluma o alias La A, es uno de los responsables de causar temor en el noroeste de Guayaquil. Miembro de un grupo terrorista que extorsiona, asesina, secuestra, trafica, además de cometer otros delitos. Pero fue detenido. La policía lo seguía de cerca, sobre todo después de ingresar junto a otros con pinches a una escuela a buscar a la directora para cobrar la vacuna. Él es el líder de la organización que ingresó a la escuela Cordilleras del Saber. ¿Cómo lo podemos identificar? Justamente por las versiones y por los tatuajes que ustedes pudieron ver en el pecho, el tiguerón y en los brazos. Esto fue lo que nos alertó de que justamente se trataba de la misma persona. Según el jefe policial del distrito Nueva Prosperina, preparaba un ataque armado, pues existe evidencia para corroborar la hipótesis. Las tres alimentadoras que iban a utilizar, cada una de ellas con una capacidad de 40 tiros, tienen alimentadoras con capacidad de 50 tiros. Esta alimentadora es de uso policial porque es para una pistola Glock. Tiene almacenaje de 50 tiros y tiene un chaleco antibalas, las cuales su placa es para fusil. Además, a peso pluma le encontraron un listado con los nombres de las víctimas que extorsionaba, así como la cantidad de dinero que les exigía. La policía ha identificado a otros cinco sujetos, los más buscados de la zona. Informó Adriana Peralta. Dictan prisión preventiva para 33 personas detenidas tras el operativo ejecutado en una finca en la vía La Costa, donde se realizaba una fiesta. Se determinó, además, arresto domiciliario para otro aprendido. Según la Policía Nacional, se encontraban allí dos objetos de intermedio valor y algunos de los asistentes pertenecerían a grupos terroristas. 33 personas quedaron detenidas luego de la incursión policial durante una fiesta que se llevaba a cabo en una finca de la vía La Costa. Según información policial, habían dos objetivos de intermedio valor. Celso M, el homenajeado, alias Patucho Celso, que tiene antecedentes penales por tenencia de armas y asociación ilícita. Además, Marcos F, con antecedentes por asesinato y tráfico de drogas. En la fiesta privada se hizo un registro a 203 personas. En primera instancia, todas fueron trasladadas hasta la unidad de flagrancia y se incautaron 45 armas de fuego, 34 armas tipo pistola, 2 armas tipo fusil, 3 armas tipo carabina, 1.393 cartuchos de diferentes calibres, 65 alimentadoras, 14 radios de comunicación y dinero en efectivo. Que de todos los 33 ciudadanos, ellos registran varios antecedentes que van desde el año 2002 hasta el año 2023 por diferentes causas. Las causas son por asesinato, secuestro, robo, enriquecimiento ilícito, tráfico ilícito de sustancias, tenencia ilícita de sustancias, tenencia de armas, asociación ilícita, ocultación de cosas robadas. Jacobo Bucaram también fue aprehendido, pero le dictaron arresto domiciliario y prohibición de salida del país por incumplimiento de decisión de autoridad competente al no portar el grillete electrónico. Según indicó el SNAI, el dispositivo instalado al ciudadano en el año 2021 emitía alertas intermitentes, por lo que se activaron los protocolos correspondientes en coordinación con la Policía Nacional. En el momento en que nosotros ingresamos no tenía colocado el billete de lo que nos indican las partes policiales. Los demás sujetos serán investigados por tráfico ilícito de armas y permanecen detenidos en la cárcel regional de Guayaquil. Y los mismos pertenecerían a grupos terroristas, Ricardo M. a los Fatales, Marco G. a los Choneros, Josué A. a las Águilas, Dilan M. a los Fatales, Manolo A. a los Choneros, Celso M. a los Choneros y Federico G. a los Fatales. En el operativo denominado Gran Fénix 28 participaron unidades investigativas de inteligencia y grupos tácticos, informó Adriana Peralta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Robert! Sí, fue un lindo fin de semana y la verdad que este año creo que va a ser el mejor. Seguro. ¡Trae la mejor cosa! Eso, eso nadie, nadie lo discute, así que tus compañeros, todos los que hacemos TVC, en la mañana se mandamos ese cariñoso abrazo y ayer hubo festejo, pero es como el preoste, toda la semana festejo. Así es, ayer hubo festejos, así que también un abrazo a todas las mamitas del canal, a Sarita, a Vero, que todas las mañanas nos acompañan Y por supuesto a quienes permiten que mañana, mañana ingresemos a sus hogares a través de esta pantallita. Y las mamitas se festejaron en grande ayer. ¡Qué tráfico! ¡Qué tráfico! Todo lleno, todo con alegría, todo con buenas, buenas energías. Festejando a mamá. Así que el mes entero es el mes de mamá. Así que festejarla todo este mes de mayo. Sí, todo el mes de mayo. Todo el mes. Y a usted también, pues durante la semana. Festejos largos. Vamos con los festejos. Y por supuesto nosotros siempre manteniéndolos muy bien informados. Y arrancamos con las noticias. Les contamos que tres individuos quienes presuntamente se dedicaban al robo de taxistas y ciudadanos fueron capturados por la Policía Nacional en el norte de Quito. Esto fue tras un allanamiento. Las autoridades encontraron más de 30 celulares, tablets, decenas de documentos, identificaciones, sustancias sujetas a fiscalización y otras joyitas más que ya les vamos a contar. Completos. Veamos. Bajo la fachada de clientes recorrían las calles de Quito en busca de una eventual víctima. Tomaban la carrera de un taxi y empezaban su accionar. Despistaban a los conductores de los automóviles. O inclusive con forcejeos les robaban todo objeto de valor que esté a su vista. Utilizan esa fachada como pasajeros y posteriormente neutralizan al conductor, le roban el celular. Una de sus víctimas logró identificar a la mujer que le habría robado, alertó a los uniformados del domicilio donde se hallaba y procedieron a su captura. Es así que la Policía Nacional se traslada con esta persona, igualmente evidencia las características de una persona de sexo femenino y luego a través de la verbalización logran la aprehensión preliminar de esta persona. Con el procedimiento en flagrancia, los gendarmes del distrito Eugenio Espejo lograron allanar el inmueble de los sospechosos. En su interior sorprendieron a otros dos sujetos más y evidenciaron que los dormitorios de la casa eran utilizados como bodega de los objetos robados. Había dos cuartos conjuntamente en este departamento. Al hacer la explotación de los mismos, logramos establecer la cantidad de 15 celulares, autopartes de vehículos, diferentes objetos, armas blancas, diferentes objetos, billeteras, 25 cédulas de ciudadanía de diferentes ciudadanos, lo cual establece que esta organización delictiva se dedicaba al robo de personas, tanto en el interior de los taxis como en la vía pública. Incluso uno de los detenidos portaba un canguro que en su interior tenía gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos sustancias sujetas a fiscalización, autopartes de vehículos, tienen varios antecedentes por situaciones de diferentes causas. Una banda completa que gracias a los golpes contundentes de la policía se logró sacarla de las calles y así impedir que sigan regando el terror en la capital. Informó Mauricio Sánchez. Les contamos que en Colinas del Norte, en Quito, dos sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional en posesión de varios objetos de dudosa procedencia y sustancias sujetas a fiscalización. Con ayuda de la comunidad se alertó a los uniformados mediante el chat comunitario para su captura. Estaban haciendo de las suyas por el sector de Colinas del Norte, merodeaban el lugar y asaltaban a cualquier transeúnte que se cruzaba por el camino. Los vecinos se alertaron de su presencia y pusieron el aviso en el chat comunitario. Con fotos y videos de los sospechosos solicitaron la ayuda de los uniformados y comenzó su búsqueda. Existía denuncias de ciudadanos de que un vehículo con ciertas características de dos ocupantes se encontraban realizando ciertas actividades inusuales. Entonces, un ciudadano nos envió fotografías. Es importante destacar la importancia y la ayuda de los ciudadanos. Y en base a esto, nosotros pasamos en todos nuestros chats internos y nuestro personal policial pudo visualizar, detectar a este vehículo. Pasaron pocos minutos para empezar a peinar la zona. Por una de las calles del lugar, el vehículo color gris fue encontrado con sus dos tripulantes a bordo. Nerviosos y temblorosos, no tuvieron justificación alguna ante la presencia de los uniformados. Al realizar un registro, se percataron de que se encontraba en sus vestimentas 15 fundas de plástico con el interior con una sustancia verdosa que ya una vez realizadas las pruebas de campo nos dio como resultado marihuana. Una televisión, celulares, llaves de vehículos y armas blancas también tenían en su poder ambos individuos. Estos dos individuos son ecuatorianos. El uno tiene 45 años, el otro 38. Hemos revisado nuestra base de datos. Tienen algunas detenciones en el 2015 por robo y asociación ilícita. En el 2018, por sustancias sujetas a fiscalización y por asociación ilícita en el 2020. El vehículo en el que se transportaban fue ingresado a los patios de la policía judicial para iniciar las investigaciones y reconocer si estaría involucrado en más hechos delictivos en la capital, informó Mauricio Sánchez. Vamos a Inbabura. Ya la Policía Nacional logró la incautación de 264 kilos de marihuana y 18 kilos de cocaína. Estos eran transportados en un vehículo de alta gama. Tras una persecución, sus tripulantes dejaron abandonado el automóvil por un paso de segunda orden. O sea, un camino de segunda orden. Veamos. El ojo vigilante de la Policía Nacional no descansa y en el sector de Natabuela, en la provincia de Inbabura, divisaron la circulación de un vehículo sin placas por la carretera. Lo intentaron parar y este evadió los controles. En el control integrado de Natabuela, el día 9 de mayo del 2024, aproximadamente a las 0 horas 30, se ejecutó un operativo, el mismo que se procedía para la marcha de un vehículo de color verde, sin placas. La persecución incesante de los uniformados hizo que los tripulantes abandonaran el vehículo, dejando toda la mercadería ilegal en su interior. Se ingresa una guardaraya a la altura de la Lle de Salinas, el mismo que se procede a abandonar el mismo. Posterior, se realiza una inspección de antinarcóticos con el cable detector de drogas de nombre ADUN, el cual nos da una alerta e indicación positiva. 36 paquetes cúbicos, 617 planchas y 19 bloques tipo ladrillo con envolturas cafés, evidenciaron los agentes antinarcóticos, mismos que contenían varios kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, con un peso de 264.636 gramos. Y él también se encontró un saco de yute de color blanco, el mismo que contenía 19 bloques, con una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína, con un peso de 18.919 gramos. En esta ocasión no hubo personas detenidas en la operación, pero sí se efectúa un duro golpe a las organizaciones narco-delictivas y sus economías ilegales. Informó Mauricio Sánchez. En Calderón, al norte de Quito, delincuentes ingresaron a un conjunto residencial en horas de la madrugada para robar. Los vecinos reaccionaron a tiempo y los sujetos huyeron en un vehículo de alta gama. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. En horas de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron a dos delincuentes que, por reiteradas ocasiones, golpean el portón de un conjunto residencial. Después de merodear por unos minutos, logran abrir la puerta automática de ingreso destinada para los vehículos. Apenas pisan el parqueadero, una moradora se percató de su presencia. Y los sujetos huyeron en un auto de alta gama que estaba estacionado esperándoles. Y salí a la ventana y le golpeé la ventana porque ya se abrieron la puerta y entonces, a lo que ya se entraron, entonces me daba mucho miedo y ya estaban viendo las casas y todo eso. Si hubieran querido robar casas, o sea, hubieran podido entrar y robarse. Pero ellos lo que querían, creo yo, es llevarse vehículos. Tiempo atrás lograron su cometido y robaron tres vehículos de este conjunto ubicado en Calderón, al norte de Quito. Desde ese entonces, los habitantes colocaron más seguridades, incluso una cerca eléctrica. Pero nada fue un impedimento para los hábiles delincuentes que esta vez dejaron dañado el portón principal. Para los ladrones no existe el blindaje ni las seguridades que tengamos, pero vamos a optar por unas seguridades adicionales para que nos pueda permitir tener una alarma. Ahora viven con el miedo constante. Al parecer estaban estudiando los movimientos de quienes habitan en este conjunto. Según testimonios, el vehículo en el que escapan los sujetos había estado estacionado todo el día en un mirador que está en la zona. Da notar que vienen a estar revisando qué es lo que hacemos, quién entra, quién sale, si es que hay guardia. De hecho, estuvieron viendo si en la garita estaba alguien porque estaban con linterna. En la calle Atahualpa, donde se ubican algunos conjuntos residenciales, han sido visitados por delincuentes. Los policías afirman que la policía les brinde el apoyo necesario, pero hay un detalle. No se da bastos, tenemos un retén para toda esta zona, entonces son solo dos policías. Informó Priscila Cadena. Vamos a conectarnos ya con Priscila Cadena. A propósito, ella se encuentra en Calderón. Allá nos comentará la inseguridad que se vive en este sector. Los vecinos realmente alarmados. Ya no saben a qué santo encomendarse, mi Pires querida. Buenas semanas. Espero que hayan festejado como se merece el Día de la Madre. Así que, buenos días. Gracias, querida Robert. Amigos, buenos días. Seis de la mañana con once minutos. Luego de los festejos, por supuesto, nosotros ya estamos trabajando. Y en conjunto también con los vecinos y la Policía Nacional para enfrentarle a la inseguridad. Justamente estamos en el sector de Calderón, en la calle Atahualpa, donde se ubican varios conjuntos habitacionales. La preocupación de quienes habitan en esta zona es que están circulando un vehículo de alta gama. Lo que hacen es ingresar a los conjuntos, rompen las seguridades, vulneran las seguridades. Y obviamente, pues en este hecho no lograron llevarse nada. Sin embargo, genera bastante alarma en la zona. La Policía Nacional ya se encuentra con nosotros. La Teniente Carla Lima nos acompaña esta mañana. Y también hay que conocer acerca de qué es lo que pasa en este mirador, en esta zona. Porque los vecinos nos denunciaron que precisamente acá se esconden personas que están pernoctando. Y esto también genera inseguridad. Porque como ustedes van a ver, acá en la parte de acá atrás de nosotros ya se encuentran los vecinos listos para dirigirse a sus actividades. Se encuentran esperando el transporte público. Sin embargo, por aquí es donde salen este tipo de personas. Muy buenos días. Buenos días. Recibo un saludo de parte de la Policía Nacional. Efectivamente, nosotros nos encontramos realizando operativos impacto en los cuales determinan desalojar los espacios que generan inseguridad. Hacia la ciudadanía. Cuéntenos un poquito acerca de esta zona que se ha convertido en insegura. Es un mirador, precisamente, que se realizó con el único objetivo de que los ciudadanos puedan venir a esta zona. Pasar un momento a menos. Sin embargo, se ha convertido en un punto conflictivo para ustedes. Ahí vemos incluso a los uniformados que están tomando procedimiento. Ya fueron desalojadas algunas personas. Así es, nosotros como Policía Nacional, y le había indicado, realizamos operativos con el fin de intervenir los espacios públicos, colaborando a lo que es la competencia del municipio. En este caso, como usted puede ver, existe bastante maleza, lo que genera que ciudadanos indigentes se apropien de estos espacios. Nosotros como Policía, únicamente lo que hacemos es desalojar con el fin de que la ciudadanía mantenga la paz y la armonía en el lugar. Entonces, también un llamado al municipio capitalino para que se pueda realizar el mantenimiento respectivo. Y esto no sucede en otras partes, porque acá vemos incluso que se han instalado covachas. Así es, como le indique, son personas indigentes que se apropian del espacio público. Al municipio de Quito, de cierta manera, fines de semana, igual nos colabora en lo que es la recuperación del espacio público. Así es, acá vemos también, incluso me decía que los operativos se han reforzado todo este tiempo, este fin de semana igualmente, por las celebraciones. Ustedes tienen ya algún dato acerca de las personas detenidas, algunos incidentes se dieron en esta parroquia. Como hace conocimiento general, el hecho de que haya sido festividades por el Día de la Madre, de igual manera, el ingerir bebidas alcohólicas genera agresiones, incluso violencia intrafamiliar, agresiones en el espacio público. Y nosotros como Policía Nacional, lo único que hacemos es poner el conocimiento ante la autoridad competente. Muchísimas gracias a la Teniente Carla Lima, la Policía del Distrito Calderón está realizando una intervención en este mirador que se ha convertido en un punto inseguro. Y esto también ha sido por pedido de nuestros vecinos, quienes se encuentran muy preocupados también, porque se están realizando ya ciertos controles en torno a estos vehículos que están circulando por esta zona sin placas. Así que con esta información nos despedimos sin antes desearle un lindo cumpleaños a mi compañera Adriana Rojas, que la pases de excelente en este día. Muy buenos días. Muy bien, gracias mi querida Pris, ya la festejamos tempranamente, también semana larga de festejo con Adri. Tiempo de pausa y venimos con más. Estamos a vueltas, día lunes 13 de mayo, tiempo de ir con Javier Rosero. Don Topo, la información, él se encuentra con los vecinos que solicitan el cierre de un terreno abandonado, que genera pues de inservibilidad, delincuencia, les tiene a mal andar. Don Topo, una feliz semana, cuéntenos. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Van en las motocicletas y van, ingresan por el terreno, se meten ahí, mi querido Robert. Vecino, muy buenos días. Venga, a ver, comente usted la situación de ustedes. ¿Cuál es el temor que ingresan a este terreno? ¿Cuánto tiempo está abandonado esto? O sea, este terreno está abandonado ya bastante tiempo. Y hay inseguridad aquí en el barrio que andan robando las motos por la otra calle. Y por aquí andan robando a cualquier momento las motos, andan a altas horas de la noche. Y hacen... Como Carceden es bastante amplio, estamos en el barrio Corazón de Jesús, hay que decirle a la autoridad justamente dónde estamos. Esta es la calle Simón Bolívar. Simón Bolívar, sí, entonces que... A ver si alguien se responde por este terreno, porque este terreno anda ha botado ya bastantísimo tiempo. Vamos donde la vecina que me salió a ver con el palo. Venga acá, gatito. Venga. Vecina, buenos días. Mira. No sé por qué sale con este palo aquí como que... Verá, buenos días, ¿no? Le agradecemos mucho que han venido acá a este barrio. Aquí las motos suben y bajan. De ese sector así y bajan. El otro día vino un señor que le han robado la moto allá en el hospital San Francisco. Y ya cuando oímos nosotros las sirenas salimos acá, todo el barrio aquí. Es como que ya identifican los ladrones dónde pueden esconderse. Me imagino que también vienen, entonces no sabemos mismo. Por allá. Ajá, ajá, entonces nosotros pedimos que por favor, siquiera, cuando vienen así corriendo asaltados, nosotros prendimos, llamamos a la policía, pero no aparecen. Si nos dice que vienen y por dónde se meten, a ver. Por este lado se le meten más fácil. Se nos meten por ahí, del Comay Chilco. Que queremos que dueños del terreno, que solucione. O es para, para el, para entregar para el municipio. Muy bien. Robert, amigos televidentes, miren, es la situación en este terreno, en esta zona, acá en el corazón de Jesús, en el barrio, en el sector de Carcelén. Bien, estamos ya ingresando, ahora sí, ya como los vecinos me vieron con el micrófono y la cámara, y si dice, vayan nomás don Topo, ingresen nomás al terreno. Entonces vamos ingresando nosotros hasta este punto, solo para mostrarles cómo está y de compleja la situación. Como tienen los dos lados abiertos, porque es un terreno esquinero, usted puede ver Robert y amigo televidente. Los delincuentes dicen, ingresan, roban, cruzan y se meten al Chilco, dicen los vecinos. Es decir, a estas ramas de aquí, que se llama Chilca, justamente este arbolito de aquí, y miren, todo abierto. ¿Qué encuentra usted por aquí? Huesos de pedo, miren, usted encuentra basura, y encuentra una especie como de cuevitas. Usted puede observar por ahí, gato. Pueden meterse por ahí, ingresan, y ¿quién les encuentra? Absolutamente nadie. Así que, el llamado a la autoridad, tanto policial como municipal, es que usted acérquese a este sitio, regístrelo como tal, al dueño, trate de contactarle, que haga un cerramiento correcto, y en el caso de que deba sancionarlo por no hacer lo que debe, pues sanciónelo, porque el peligro, en peligro está todo el barrio. Con esta información, Robert dio regreso con ustedes, y con ese llamado a la autoridad competente. Volvemos, buenos días. Gracias, mi querido don Topo, Javier. Lamentable lo que pasa ahí, claro, ahí hay un terreno que, pues, está botado. Debe tener una persona, alguien debe ser el dueño de ese terreno. No, eso ya es trabajo del municipio. Pero esto del municipio, el municipio sabe en catástrofe exactamente cuál es el dueño. Hay una normativa que debe estar cerrada. Si no lo cumple, holta, pues, lo que pasa es que no se lo hace. Y eso se convierte, como hemos visto, como está metiéndose don Topo, vean cómo se mete. Igualito se meten los delincuentes. Eso es ahora un foco de inseguridad, de delincuencia, y los vecinos a mal andar en ese sector de la ciudad. Así que, el llamado para las autoridades. En el parque del sector de la forestal, al sur de Quito, la infraestructura destinada para baterías sanitarias, o sea, para los baños, están abandonadas. Y esto, vecinos queridos, autoridades, como de costumbre, se ha convertido en un foco de insalubridad, de inseguridad, y que piden los usuarios, que piden los vecinos, intervención de ustedes, autoridades del municipio, dejarlas en orden, para que de esa forma también los vecinos, de una u otra manera, ayuden para conservar de buena manera. Miremos. La infraestructura destinada para baterías sanitarias en el parque de la forestal se encuentra en estas condiciones. Las ventanas, cables, tuberías, hasta las puertas han desaparecido. Apenas hace ocho meses fue la entrega de este espacio y rehabilitado el parque por el municipio. Serán de aquí mismo del barrio, serán de por otros lados, que vienen igual a sacar. Como usted verá, han sacado todas las casas, ya no hay nada prácticamente ahorita. Y de gana dañan, de gana ponen a estar sacando. Y van a vender en achatar. Los comerciantes de este sector del sur de Quito explican que cuando fue inaugurado el espacio recreativo, se encontraba un guardia. Pero con el paso de los meses, nadie brinda seguridad a esta zona. Incluso la infraestructura es utilizada por la delincuencia. Hubo igual aquí también un fallecido. Habían matado, hubo hace, qué será, unos cuatro meses, hasta de ser que hubo un fallecido aquí también. Más de noche no se puede estar hasta de noche ahí vendiendo. Antes era tranquilo, ahora ya no se puede. Estos lugares que deberían servir para la distracción de los niños se han convertido en escondites para alivadores y delincuentes. En las noches dicen que nadie cruza por el parque, por temor. Solo el día nomás, la noche ya no, porque ya da miedo de noche. Hasta que haga escurito, de allá nos vamos. Porque hay tanto, tanta delincuencia, todo eso. Piden al municipio que tome alguna decisión sobre este espacio que está abandonado en plena parada de buses de transporte público sobre la avenida Simón Bolívar, pues corren riesgo también los usuarios. Que nos ayuden a arreglar. No se trabajaron, estaba bonito, quedó ya. Como ya no había quien cuide, entonces ya se llevaron todo. Informó Priscila Cadena. Ahora les contamos que la tarde del pasado sábado 11 de mayo fuertes lluvias afectaron la capital. En el parque del sector de Cotocoyao, ubicado en la calle Lizardo Ruiz, un rayo cayó sobre un árbol e impactó a cinco personas. Moradores del sector se comunicaron de forma inmediata con el EQ911 para informar el incidente y solicitar ayuda. El cuerpo de bomberos de Quito llegó al lugar y asistió a los heridos. Después del incidente, el EQ911 monitoreó constantemente el norte de la capital, en donde sectores como La Ofelia, Carcelén y el Condado registraron gran acumulación de agua en sumideros que se taponaron. Tiempo de contarles que siete unidades de la policía comunitaria rehabilitadas fueron entregadas a la comunidad por el municipio de Quito. Restan 47 vecinos y amigos para cumplir con las 108 prometidas por el alcalde Muñoz. Esto dentro de la cooperación del Cabildo con el Ministerio del Interior a fin de trabajar por la seguridad de todos los que vivimos en esta santa ciudad de Quito. ¡Vamos! Con gran emoción moradores de la Quito Sur recibieron la unidad de policía comunitaria que hace algunos años había dejado de funcionar y prestar el servicio adecuado. El abandono de esta infraestructura hizo que se deteriore. Sin embargo, hoy ha sido recuperada y luce así. Esto nos da más tranquilidad a nosotros porque aquí decían en Quito Sur que hay un poquito de desmanes y por eso nosotros le hemos pedido nosotros al señor alcalde que nos ayude aquí la UPC. Ayuda al barrio mucho porque están al lado de nosotros cuando le llamamos están ahí. Autoridades municipales entregaron esta y otras seis unidades de policía comunitaria a los moradores de varios distritos. Y ahí hemos ya coordinado con Policía Nacional para que se mantenga presencia en las UPCs como en las UPCs que están en cada uno de los distritos. Estas siete unidades UPCs están distribuidas en los distritos El Hoy, El Farro y Manuelita Sáenz, Ferroviaria 3, Chimbacalle, Argelia 4, Quito Sur, El Placer 1, Huengasí 4 y San Juan. Con ellos, según la Policía Nacional, se podrá fortalecer el trabajo comunitario y la prevención del delito. Para poder también realizar los diferentes auxilios, la atención a los auxilios, a los diferentes requerimientos. Nosotros el día de ayer también lanzamos un proyecto de policía de barrio que se trata de algunas estrategias de trabajar con la comunidad. Con estas UPCs suman 61 las rehabilitadas y entregadas por el Cabildo a la ciudadanía. Restan 47 para cumplir la meta de 108 ofrecidas por el alcalde Pavel Muñoz. Tenemos 10 en infraestructura que se van a intervenir por parte de una priorización de policía que son unas UPCs grandes de dos pisos que fueron priorizadas por policía y de ahí 37 que corresponden a los temas de principalmente lo que es equipamiento interno dentro de estas UPCs. Esto es parte del trabajo de cooperación del municipio de Quito con el Ministerio del Interior para trabajar por la seguridad de la capital. En Quito informó Adriana Rojas. A propósito del Día de las Madres en Quito se realizaron algunos eventos para celebrar y honrar a todas las mamitas. Por ejemplo en el metro de Quito hubo música y también baile. Blanquita fue escogida como la madre símbolo en el evento Mujeres Guerreras de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer organizado en el Valle de los Chillos, en Quito. Con su banda roja colgada de su hombro bailó hasta con los mariachis mientras disfrutaba de la celebración del Día de la Madre. Yo seguí el tratamiento en Solca, pero ya estoy libre de todo lo que es cáncer y esperemos siempre ser esas madres buenas, que encaminemos a nuestros hijos por el camino del bien. Año a año esta fundación organiza un especial homenaje a las madres que tienen cáncer o que en algún momento tuvieron esta grave enfermedad. Estamos festejando el Día de la Madre Guerrera y también a las mamitas de los guerreros pequeñitos, de los jóvenes. En el mismo marco del Día de la Madre, las paradas del Metro de Quito se llenaron de música, baile y folclore de la mano del Patronato Municipal San José. Los chicos que les tenemos en la parte de atrás hemos dedicado justamente esta serenata para todas las madres que están justamente viniendo a esta estación de San Francisco. Estamos justo con los proyectos, Quito Huambras y también 60 y Piquito durante todas las estaciones se están activando. La activación llamada de corazón a corazón, lleno de emoción a los usuarios del Metro. Bien bonito se escucha, nosotros que somos mamases nos llegó al corazón. En la parada del Ejido, por ejemplo, hasta el alcalde se hizo presente. Tenemos unas artistas y unos artistas que son maravillosos. Son de los 60 y Piquito que generalmente trabajan en las casas somos. Así que tenemos muchos, hemos puesto algunos de ellos o les hemos pedido que nos colaboren para poder decirles feliz día a las madres quiteñas. Y aunque estos eventos se realizan a propósito del Día de las Mamitas, todos con quienes conversamos enfatizaron que a la mamá hay que celebrarla y honrarla todos los días del año, informó Mía Sabeli Carrera. Bueno y un merecido homenaje efectuó la Policía Nacional a varias mujeres madres en la ciudad de Quito, en el mercado de la Ophelia. Los uniformados regalaron rosas a las comerciantes del centro de Abasto, mientras que en Zambisa, los oficiales de la UPC del lugar, pues donaron víveres a mujeres en situación de vulnerabilidad. Poniendo un alto por unos instantes las labores de vigilancia y seguridad en la capital, los uniformados del distrito La Delicia decidieron regalar un momento de alegría a las comerciantes del mercado de la Ophelia. Y entregándoles una flor como muestra de agradecimiento, reconocieron a todas las madres en su día. Animarle a esta gente que siga luchando, que siga trabajando y sobre todo a las madres, desearles un feliz día, que Dios les bendiga siempre y que son el pilar fundamental de un hogar y que la Policía Nacional siempre estará para velar y proteger. Las sonrisas y agradecimiento no faltaron de las madres homenajeadas, quienes dándoles la bendición se mostraron felices por la labor que realizan los uniformados. Les felicito porque se acuerdan de nosotros. Muchas gracias. A la Policía les agradezco porque nos están protegiendo mucho de tanto delincuente. Las fotos y abrazos para Paquito el Policía no faltaron en el recorrido. Por el motivo del festejo, hasta una abuelita cumpleañera le cantaron las mañanitas. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños dolores, que los cumplas feliz. Por este Día de las Madres les queremos dar gracias a ustedes porque ustedes son el pilar fundamental de nuestros hogares. Que Diosito les bendiga, cuídese mucho y que viva el Día de las Madres. Otra acción loable también efectuaron los gendarmes del UPC de Zambisa en el norte de Quito. Estos conocieron la historia de Doña Rosita, quien vive sola en condiciones de vulnerabilidad. Una coleta les permitió entregarle víveres y demás productos y así regalarle unos instantes de alegría en el Día de la Madre. Por el Día de la Madre, nosotros como Policía Nacional, en reconocimiento al arduo trabajo que realiza la madre, queremos hacer un reconocimiento. Estoy muy orgullosa, contenta por ellos. Ellos son como si fuera mi familia para mí. Yo no tengo a nadie. Estoy sola aquí y por ello me siento contenta y protegida por ellos, por la Policía Nacional. El rol de madre convierte a las mujeres en guerreras y abnegadas por el bienestar de sus hijos y familia. Y en su día, los uniformados quisieron reconocer ese esfuerzo, regalándoles una sonrisa y agradeciéndoles por el cariño que brindan a la familia. Informó Mauricio Sánchez. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos. Un operativo en busca de extorsionadores se desarrolló en el sector de Los Celechos, en el Cantón Durán. La Policía Nacional halló una dinamita y detuvo a siete personas. La madrugada del sábado, policías y militares ejecutaron allanamientos en la cooperativa Los Celechos del Cantón Durán, en la provincia del Guayas, en la búsqueda de personas que presumiblemente se dedican a la extorsión. De ahí que hallaron una dinamita y siete ciudadanos quedaron detenidos. Como se puede observar, encontramos una dinamita. Ustedes saben que es un artefacto explosivo que utilizan los extorsionadores para hacer las vacunas en los lugares comerciales de aquí de la ciudad de Durán. Además, decomisaron mil quinientos dólares en efectivo y se encontró una lista que sería de préstamos de dinero al Chulco. También hubo vehículos recuperados. Hemos recuperado cinco motocicletas, un vehículo también reportado como robado. Y todas estas evidencias, todos los indicios serán trasladados hasta la policía judicial y obviamente las personas aprendidas hasta la autoridad competente. Informó Adriana Peralta. Vamos avanzando en esta mañana. La policía decomisó setecientos cincuenta kilos de cocaína. Esto en el doble de fondo de un camión que transportaba racimos de verde para la ciudad de Porto Viejo. Allá en Manaví, el conductor de este pesado vehículo quedó detenido. Esto con fines investigativos. Veamos. Mediante una operación policial que se realizó en la vía Porto Viejo, en la provincia de Manaví, se identificó un vehículo tipo camión en el que se transportaba droga encaletada en un doble fondo, cubierta por racimos de plátano. Seiscientos treinta y seis ladrillos de sustancias sujetas a fiscalización, lo que nos conlleva tener aproximadamente setecientos cincuenta kilos de cocaína. Se presume que la carga ilícita iba a ser enviada al exterior mediante lanchas rápidas. Con estos operativos nosotros hemos afectado a estas organizaciones narco delictivas en aproximadamente un millón quinientos mil dólares aquí en el Ecuador y en el exterior más o menos diez millones de dólares. El conductor del camión quedó detenido y fue llevado a los patios del comando de la policía, junto a toda la evidencia encontrada que será entregada a las autoridades competentes para la audiencia correspondiente. Informó Adriana Peralta. Ahora les contamos que cientos de paquetes de cocaína de alta pureza que estaban siendo encaletados para ingresar al país fueron decomisados por personal militar en la parroquia El Carmelo, en la frontera con Colombia. Al parecer la droga ingresó desde la vereda La Victoria, sitio en donde se conoce de la existencia de laboratorios de procesamiento de todo tipo de alcaloides. El Carmelo, parroquia fronteriza con Colombia, una alerta por parte de agentes militares logró que una patrulla llegue hasta una vivienda que en su camino mantenía al parecer varios filtros que anunciaban a la llegada de quienes pueden generarles peligro. Los uniformados ya solo encontraron las evidencias, eran cientos de paquetes de cocaína que iban a ser encaletados para ingresar al interior del país. Pudimos detectar precisamente una casa en donde se encontraban encaletando, acopiando y encaletando droga. En esta condición se ha encontrado, se ha decomisado aproximadamente 278 kilos de clorhidrato de cocaína. Se conoció que eran dos las personas que lograron fugarse del sitio. Estaban además armados. Ya tenían un trabajo bastante adelantado. La droga ingresó por el sector de La Victoria, Colombia, en donde se sabe de la existencia de grupos armados y de gran cantidad de laboratorios de procesamiento de droga. El estado de excepción ayuda a que los uniformados actúen en flagrancia. Esto es un perjuicio a estas estructuras financieras de estos grupos narcotraficantes. Fuerzas Armadas continúa ejecutando su trabajo en cumplimiento a los decretos ejecutivos de hace varios meses y más aún al decreto ejecutivo que estamos nosotros viviendo en el contexto de que todavía está declarado el conflicto armado no internacional. Este sector de la provincia es uno de los más vulnerables para el ingreso de este tipo de sustancias debido a la cercanía con Colombia. Son algunos golpes a las organizaciones que operan en esta zona que las Fuerzas Armadas les han dado en lo que va del año. No se conoce el destino final de la droga, pero las envolturas y los logotipos determinarían mercados internacionales. Este es el modus operandi en Caletan y poco a poco van internando hacia las provincias centrales del país o también ya directamente hacia los puertos o aeropuertos, pistas clandestinas para sacar esta droga ya posiblemente hacia Centroamérica, Estados Unidos y posiblemente Europa. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. La policía judicial de la zona 8 logró la captura de tres hombres y un menor de edad que quedó aislado, todos acusados de participar en el robo al conductor de un camión, cuya afirmación se viralizó en las redes sociales. Estos sujetos habrían cometido, entre otros robos, bajo la misma modalidad. Veamos. Este robo al conductor de un camión que transportaba leche ocurrió el día 11 de mayo en el sector de la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Aquí participaron cuatro hombres, uno de ellos menor de edad, que pertenecen a un grupo terrorista que también opera bajo esta modalidad en algunos puntos de la ciudad. La policía judicial de la zona 8 dio con su paradero en menos de 24 horas y les hallaron nueve cartuchos y más evidencias. Tenemos cinco cartuchos, nueve milímetros sin percutir. Es algo muy importante que se pudo encontrar 255 dólares de americanos de diferente nominación. Además, la vestimenta con el cual los ciudadanos habían participado en dicho evento. Uno de los detenidos registra un antecedente por asociación ilícita y hay un menor de 17 años involucrado. Los miembros de la banda fueron interceptados en el sector de la Florida tras labores investigativas. Se les da alcance en lo que es la altura de la prosperina, se les intercepta. El arma no se puede encontrar en vista de que los integrantes de este grupo terrorista indicaron de que habían alquilado el arma supuestamente para cometer el ilícito. Si esos ciudadanos, ustedes, les pueden reconocer, es algo muy importante que vengan, que se acerquen a la policía judicial con la finalidad de que puedan presentar la respectiva acusación particular. Informó Adriana Peralta. Paz. Ya he estado con la tortita. Vean lo que le temíamos. Si no que estábamos en esa posición malosa. ¿Tortazo o tortita? Tortita no. Mi madre quería ver. La Sarita le ha estado preparando todo el fin de semana con el Bebeto que han estado metidos ahí, con el Víctor. El Víctor puso las velas nada más. Muchas gracias a todos. Sarita, Vero, Betito, Carlitos, Robert, muchísimas gracias a todo el equipo de la mañana. Así que te damos esta tortita. Es un poco el cariño, el gusto y sobre todo lo lindo que es trabajar contigo. Pide el deseo antes de soplar. A ver. Ya. Ya me sopló un antes usted, ¿verdad? Ya me sopló un antes. Un antes. Un antes. Mi madre. Muchas gracias. Que tengas una linda semana, un lindo cumpleaños, que todo realmente sea buena y me manda a la mitad, porque si no, no hay. Muchas gracias. Seguro que es el mejor año. Vamos a un corte para desearle feliz cumpleaños, mi madre querida. Y venimos con más.